Ángel, bersea ángel, bersea. Voy a cantar tres versos de las aves. Me dejaron mis abuelos. Uno dice, pude enrazar un golero. Enrazar un golero con una gallina flaca me dio la primera saca, las aves del mundo entero. Me dio cosclito primero y también me dio guacharaca. Me dio paloma a tu casa cuando principió enrazar y también me dio alcatra por ser de muy buena raza. El golero un hombre bello. El golero un hombre bello, una esquela le escribió y ella le contestó. Usted le lleve mucho el cuerpo. El canario por lo bello y el trupear por su planeta. Compraron una escopeta y la llenaron de alegría y dijo la piscina y hasta la banda completa. Te enamoré.